No me voy a comer, no, ya me hice una discusión esta mañana, que no, que es milanesa no, que es mucho, que es duro, que no se vea, que es, mientras todo el mundo come milanesa voy a comer puré, patata, nada, yo no como, decida no comer, porque vos sabes que estoy mejor sin comer, eh. Ah, no, 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 si, no ven hermano, mira que flaquita, bueno, 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 más o menos, si se te nota, se te nota, se te nota. Sigo aquí como dos kilos, ahora no me pensé, pero antes de, los dos primeros días de régimen líquido me pensé dos kilos, un kilo diario, si sigo así voy a hacer unas, no sé si una syltis o una syltis. Noche 351 Dejadme hablar Dejadme sonreír Soy el cantor del alba Ya lo... Yo la vi morir Mejor dicho Yo mismo al alba La maté La vi morir Hola Noche 300 Ada Moral Noche 352 No es bueno esperar Que las cosas vengan del cielo No es bueno esperar Que otro haga por mí Lo que ni siquiera yo Soy capaz de hacer Cuando me cure Ella no lo podrá tolerar Se morirá Con las primeras noticias De mi curación Noche 353 Mirá si yo te digo Basta de comida y basta de cuerpo De cambio de personalidad A ver qué te pasa Ah, me alegraría Ah, sí, te alegraría Noche sin comer vos Noche 353 Si la llevan presa Comida hay que llevarle ojo No necesita nada Ni droga Ni comida Sin comida, por favor Sin comida Tristeza variable Tristeza variable Esta tristeza inquistada En los sables más radiantes De las bellas y brutas batallas Cuando el mundo se desvanezca Estaré al alcance de cualquiera Pero ese momento no ha llegado aún En cuanto al veredicto social De estar siendo uno de los escritores Más importantes en lengua castellana Tendré que esperar otros 10 años más Por ahora, en España no habrá grandeza Para los latinoamericanos España está viviendo un proceso cultural Muy importante y renovador Pero la manera de evaluar los productos artísticos Todavía es franquista Es como, hace mil años que he vivido eso Lo dije ya en la mañana Cuando me levanté hoy No, es así Además, le hice una cosa Que me mostré el secreto hace 20 años De verdad Noche 354 A las 10 de la mañana La llamé por teléfono Y ella me dijo Que hasta que no terminara De escribirme una carta No me quería ver Ella siempre me resulta sorprendente Debo decirlo Una vez cristalizadas todas sus demandas Ella ahora quiere otra cosa Lo comprendo Mi sometimiento no tiene límites Sin embargo, descubrir que ella no se quiere separar de mí Sino que me quiere destruir en esa separación Me ha hecho más fuerte ¡Chúpate esta mandarina! Nunca esperé tanto de tan poco Nunca la diferencia sexual fue tan horrible Seguramente Lo pienso ahora tristemente Sobrevivir a este vacío hará que mis versos sean inmortales Y yo ¿Qué podría hacer? La amaba También por eso Noche 355 Noche 355 Querida Mi pequeña Mi querida ¿Por qué te has muerto? Nunca pensé que dejarías de conversar conmigo Noche 356 ¿Vio, doctor? Sigo creciendo Puedo llegar a ser famoso y fértil Y cuando sea el más grande entre los grandes Me tendrán que chupar los huevos Yo esperé unos minutos y le dije Un padre imposible Tampoco es su padre Tampoco es su padre Noche 356 Me ven morir, me ven mal, ¿no? ¿Por qué? Porque estás con cara triste ¿Qué dices? Querida He leído tu carta Y tú quieres tener razón Y eso perturba de manera importante nuestro diálogo Te pido para que sea posible la conversación Que te bajes del caballo Lo nuestro Sin mi libro Los alto mortal Hubiera sido algo sin mucha importancia Pero lo nuestro Sin mis escritos Intervención sobre la transferencia Hubiera sido una historia de amor entre burgueses Opa 13358 Hoy todo es lujuria hacia adelante Ella volvió para decirme que conmigo todo fue terrible y maravilloso a la vez Y volvió a partir En el próximo poema que escriba la haré temblar en mis brazos por cuando nos conocimos Noche 359 Querida Solo una vez espero recordarte abierta y perfumada El resto del tiempo es como si todo el perfume se abriera a la nada de la memoria Un esfuerzo de amor me digo Un esfuerzo de amor y el trabajo me quita todas las energías Cuando la vieja noria me ate una vez más a los deseos que hoy solo pueden recordarse Esperaremos juntos cerca del mar volver a vernos con aquella desesperación primera Aunque en verdad también pienso que las alteraciones del ser en estos tiempos Tienen que ver más con el dinero que no se tiene que con el sexo que se reprime Escribo tonterías llamándote amor mío Llamándote como cuando dolida te abrazabas a mis manos Y escribíamos juntos aquellos poemas inolvidables Qué interesante eso que dice, ¿no? También pienso que las alteraciones del ser en estos tiempos Tienen que ver más con el dinero que no se tiene Que con el sexo que se reprime Toda la neurosis común Que fue de la represión genital En realidad se debe a la falta de dinero Es una represión La represión genital es una represión económica Y la falta de dinero es una represión económica Que no es moral, es económica Noche 360 Ahora que nadie puede quitarme lo que tengo, tendré Después encontraré la manera de huir de mí De huir de mí Algún verso, alguna canción desesperada Me arrancará de cuajo Noche 360 Uno Se ve que no le gustaban las posiciones Fija, sí ¿No? Los monumentos mayas De los alienígenas, no A él no le gustaban Tanta piedra, tantas toneladas de piedra Además hay más modernos que los alienígenas A mí no me abducen porque les transformo el universo No soy el señor que busca apasionadamente un destino Soy el hombre que busca desesperadamente tres destinos Tres Sin embargo, acepto para mi vida una sumisión parcial Una especie de canto desgarrado y al mismo tiempo civilizado Perfecto Y lo consigues muchas veces Perdón, tengo catarro, bronco, nacear, estupirín, vengan Por aquí dice, maestro, si no echa la mucosidad la tendrás siempre dentro Échale, lo necesitamos ¿Quién es ese? Cuando tengas 80 años vas a saber lo que es la mucosidad, guacho Y Mendizábal dice, mañana el asadito, maestro, un vinito y se le quita el resfriado Total Vos sabés que me tiene la dieta, Mendizábal Esto es caldito Así es muy difícil ser un gran hombre Con la energía que se gasta Genengua era gordo Genengua era viejo Henry Ford era gordo Sí Todos los artistas grandes eran gordos Claro, ¿cómo vas a desarrollar tanta energía sin comer? No, pero Chagall era delgadito, ¿eh? ¿Qué? Chagall era delgadito Pero era un melancólico de mierda ese No, en caso al final, ¿eh? Sí, bueno Y usted es una pleitista Esta vez, doctor, no me detendrá ningún miedo Ni siquiera el miedo a los impuestos Hasta el millón de pesetas semanales no paro Y si alguna mujer intenta recordar mi pasado miserable Le compraré un consolador de oro ¡Epa! ¿De oro? Todo el mundo quiere ser Dios Le dije No es tan grave No es tan grave Noche 360 Ciertas cosas vuelven a ser hoy Ciertas cosas vuelven a ser como antaño El amor, el sexo Recién ahora estoy en condiciones de solucionar mis problemas económicos Claro Mis conexiones con la realidad objetiva Claro Noche 364 Hasta que no solucione sus relaciones con la realidad subjetiva No podrá solucionar sus relaciones con la vida Eso dice Que amor y sexo estén en condiciones Y recién ahora puedo solucionar lo económico Che, perdón Tendría que estar en la cama Acostado, tapado con una manta Haciéndome inhalaciones de potasio de cianuro Pero... Me está aquí cumpliendo con... Perdona en la garrapeña, dale Ciertas cosas... Mira si en juego estoy así Las viuditas Las viuditas Es deligue entonces el asunto, ¿no? Yo creo que va a haber muchas dudas Hay viudos también O liberadas Habrá viudos Ya nunca nadie más se animará a decir que soy un latinoamericano Un sudaca Como si los gallegos no sudasen Hijo de puta Traidor Cobarde Ya nadie podrá decir de mí esas cosas Noche 365 Yo soy el arte de declararse vencido La derrota inmortal hecha canción Después vendrán mis hijos a decirme que todo no fue correcto Y no es esa vez cuando moriré Esa vez escribiré algunos versos Y me quedaré tranquilo Pensando que mi inteligencia es irreprochable Y como se sabe A un hombre que no se le puede reprochar su inteligencia Eso es lo que pasa Nadie puede reprocharle nada Tampoco su moral Y yo tengo la mía Crecido entre pantanos Ciénagas vaporosas Mimaticé mi cuerpo con la bruma Fui el barro y la melancolía que te hunde en el barro Y una vez más lo digo Arrancar Arranqué desde abajo Un día, lo recuerdo No hubo más profundo Más negro que mi hambre Hasta pensé en robar En arrancar a un borracho por la calle su vaso de vino Hasta pensé en meterle un dedo en el culo a la paciencia Hasta pensé calmarme Buscarme un porvenir Pero no hubo más abajo Nunca tanta inocencia Toma ya A mí este hombre me conmueve Que no soy yo ¿Cómo elaboró el exilio? Noche 366 Después vinieron sobre mí los prejuicios Y comencé a limpiarme el culo con los poemas escritos en papel de seda en los grandes días de gloria Atar cabos esta vez era imposible Nadie quería dar la vida por nadie Nos pasaron cosas de pobres donde uno sabe La vida solo alcanza para darla toda ella entera por el pan Ufa Si querés el pueblo tenés que saber La vida entera por el pan Noche 367 Noche 367 Madre patria Carajo Dije una mañana enfurecido Soy tu hijo Tengo tu lengua en mi lengua Tu mismo odio en mi mirada Si me matas Si me matas te mato Y debo decirlo Más allá del carajo y la muerte Haber reconocido que eras mi madre Nos tranquilizó bastante a los dos El pasado queda de tu lado El porvenir conmigo Entonces salí a la calle vestido de rojo ámbar azul marino y prepotente Altivo, sabiendo con certeza ser un hijo de la roca y el sol Pude lo que puede cualquiera Estoy a punto de comprarme un automóvil Y dentro de diez años tendré casa propia Ese era un pobre, ¿ves? Tipo la vida por el automóvil y la vida por la casa propia Tengo una gana de comer un croissant Dale Noche 360 Tuya dieta líquida Vos tened cuidado porque a vos te toca cualquier día de esto Carta de fin de año de 1979 Nací en los inicios de la década atómica Y ya estoy por cumplir 40 años Estoy contento Cuando cumpla 40 años también cumpliré 4 años de mi exilio voluntario Y además habré de festejar en 1980 el vigésimo año de mi primera publicación Y lo decido Ya está bien Si lo deseo puedo volver a mi país Si lo deseo puedo dejar de escribir Si me dan ganas puedo entregar mi vida a una pasión Tengo además de una pequeña tos y algunos pequeños dolores musculares Dos libros de poemas inéditos Otra década más aguanto O consigo sonreír en 1980 O tendré que volver a enamorar Noche 360 Estaba aburrido Una promiscuidad sexual Y bien que lo recuerdo Fue permitida Y hasta deseada por todos En cambio Una promiscuidad con el dinero A todo el mundo le hace mal Y nadie quiere saber nada Con esta maldita técnica Que desmonta todos los mecanismos Quiero decir Que la propiedad privada Que el hombre Nuestro hombre No llegó a sentir Con su propio cuerpo Siente ahora con Lo que cree Su propio dinero No, hasta el mundo está de que sea Noche 370 Esta vez nos dijimos Y si no se sale por una guerra ¿Por dónde se saldrá? Yo no puedo pensar En este momento Hay 127 guerras Una conversación Hay una película extraterrestre En el año 1934 Que daré Para que sirva Mi llegada a la Tierra Tengo que hablar Con todos los líderes mundiales Y el Estado Eso es imposible No, no, no Lo tienen que hacer posible No, no Reunir a todos los gobernantes Es absolutamente imposible Sí Una película El ultimátum El ultimátum en la Tierra Se llama ¿Cuántos años? En los 40, 47 O algo así Noche 370 Esta vez Nos dijimos Será en plan comercial Hasta los 50.000 ejemplares No paramos Después la vida Te va sumiendo En un pozo profundo Y ancho como la muerte Soy, me doy cuenta Un verdadero escándalo Escribo porque Me gusta escribir a máquina Nunca tengo nada en la cabeza Ni fuera de ella Antes de ponerme a escribir Sino simplemente Un ansia de escuchar El ruido de la máquina Y ver una casi simultaneidad Entre el ruido Y la letra Que se marca en el papel Y eso Cuando yo escribo Es todo Alguien en mí Dirige lo que no soy Trato de explicarle En el mismo momento Que escribo Que al lado mío Será necesario Para ella Construirse su propia vida Independiente de mí Para poder seguir Estando cerca A mí Ella se queda pensativa Murmurando en voz baja El mundo es una mierda El mundo es una mierda Le digo Que hace cuatro años Ella ya pensaba De la misma manera Y que muy bien No le había ido Desde entonces Y le pedí Que regara las plantitas Para que se entretuviera Mientras llegaba Las plantitas Llegó a decir Entonces es una guerra Y yo rápidamente Le dije No No es una guerra Si se aceptan Algunas leyes Se llama convivencia ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no acepto Ninguna ley Entonces soy una loca Y yo se lo dije Con todas las letras Una loca no Una hija de puta Y después todavía Le dije Que siguiera regando Las plantitas Que eso le haría bien Ella terminó De regar las plantas Luego limpió Los ceniceros Y se volvió A sentar En la misma sillita En que estaba sentada Antes Suspiró Encendió un cigarrillo Se puso los dedos En la boca Y movió El pie derecho Dos o tres veces El señal de protesta Después La mañana Se fue despejando ¡Qué buen amenaza! ¿Qué escritor? También escrito Noche 371 Escucho todas las palabras Leo todas las cartas Voy por la vida Así de silencioso Y de parlante Tranquilamente Beso tu boca Radiante bajo el sol Todo me parece Demasiado rápido Todo demasiado grande Para mis pequeñas ambiciones Se me ocurre decirte Y no sé muy bien por qué Con respecto al grupo De los sábados Que dejar hablar No es en todos los casos Dejar hablar A veces es necesario Para que se produzca la palabra Interrumpir A veces Lo único que amo Es el tiempo Donde todo es cántaro Y agua A la vez Noche 372 Hoy todo es futuro Contaré uno por uno Cada milagro Hoy te lo prometo No volveré a hablar de daños De mi pasado Recordaré tus gestos de amor Hasta que muera Buscaré los poemas Donde se escuchen Palabras Palabritas Como olas Que se rompen Sobre mi piel Tenía cada día Mi amor Para mí Palabras Como lenguas De fuego Entre mis muslos Como pájaros En el corazón Despertando Como besos De amor Sobre mi cuello Yeguita Agradecida Lamo tus dedos Te miro a los ojos Te sonrío Y el placer Se expande Sobre nuestra tierra Como el sol Descrito como un poema Todo corrido Narrativa Rosada Poética Noche 373 Usted está tan fascinado Por mi vida Que no puede darse cuenta Que para usted En su vida Tendría que ser todo Diferente Y mucho más fácil Porque usted Me tiene a mí Puede Si lo desea Poseer los secretos De mi muerte Para mí Irrevelables Noche 374 Noche 374 Un oficio La poesía Por ejemplo Llevado hasta Sus últimas consecuencias Es por sobre todo Revolucionario ¿Quién se anima Si no un hombre solitario A huir de sus propios versos? Con el tiempo Nos pedirán que adivinemos el futuro Y nosotros diremos Que todos morirán Que el tiempo no reina Sino sobre la muerte Noche 375 Noche 375 Querida hermana ¿Querida? Hermana Uy, no, decíanme que se vaya La primera idea que tuve después de la muerte de papá Fue cambiar de casa Huir Seguir huyendo Tenía miedo de ir a Buenos Aires Un miedo irracional Algo en mí decía que aunque pudiera No tenía que moverme de Madrid Hay días que siento haber hecho bien Hay días que estoy profundamente arrepentido De no haber estado a tu lado cuando papá moría Miedo, hermana Tengo miedo de la noche Y tengo miedo de las cosas que me van a ir pasando Y les van a ir pasando a los seres queridos Ya ves Voy conociendo con los años lo que no conocía El dolor El miedo Hoy, por ejemplo Me siento solo Triste Sin mí Te escucho, hermana Te escucho Me revuelco en las palabras de tu carta Me veo solo Te veo lejos Y siento que necesitaríamos que alguien nos dé algún consejo Y tendremos que seguir adelante sin eso Hoy, por ejemplo Hoy, por ejemplo, me siento solo Triste Sin mí Sin mí Te escucho, hermana Ah, es que es lo mismo de antes Tengo miedo de sus ausencias Tengo miedo de la falta de ese límite material a mi locura Que significaba la presencia de mi padre Contra qué muralla estrellar ¿Contra qué muralla estrellar mi locura cuando él era la última muralla? Contra qué grandeza pelear si él para mí era la única grandeza Te escucho, hermana Y me hace bien escucharte Él a veces lloraba Recuerdo una mañana Los dos caminando hacia la casa de Salcedo en el 76 Unos pocos días antes de venirme para Madrid Él se puso a llorar Y yo como un estúpido le pregunté por qué lloraba Él me contestó tranquilamente Mientras se limpiaba las lágrimas con el antebrazo Cuando un perro que uno ha criado se va de la casa Un hombre puede llorar Entonces, ¿por qué él no iba a llorar Si de su casa se iba un hijo que él había criado? Noche 376 Querido amigo Lamento de verdad haberte provocado tantos inconvenientes Como tú cuentas en tu última carta Con mi conducta en tu ciudad durante mi estadía Nunca había pensado que podía liar tanto la vida de una persona Con mis conductas sociales De cualquier manera, quiero defenderme Pienso que marihuana Fuman hasta los presidentes de los países llamados democráticos Quiero decir, casi todo el mundo Y además, desde hace exactamente tres días Se ha comenzado a utilizar en el tratamiento quimioterápico del cáncer Me interrumpe una llamada telefónica para decirme Que Luis Althusser, esta vez en el brote que tiene todos los años Estranguló a su mujer Los hombres van y vienen, me digo Recuerdan y también olvidan A veces pienso que todo el siglo está equivocado Es importante que el hombre vuelva a ser el universo Lo de Althusser comienza a llamarme poderosamente la atención Escribiré algún poema que lo defienda Ya que lo considero otra víctima más De los actuales modos de convivencia En medio del desastre actual Un hombre lúcido donde casi todo es opacidad Querido Luis Althusser Después de tu locura Mil veces intenté cerrar mis manos Alrededor del cuello de una diosa Y no he podido Mi corazón tiene sus límites Entre mis manos se esconde siempre un verso apasionado Cuando lo único que ambiciono es matarla La estrangulo en una frase breve entre guiones Salpico su hermosura con puntos suspensivos Me fascino entre signos para ganar su simpatía Y después la mato con un punto No quiero decir con esto que a lo mejor algún día En la cama de algún hotel En alguna ciudad lejana y extranjera Yo quiera en un olvido llevar mis dedos hasta lo profundo de su sangre Con mis dedos perforar su garganta Buscando antiguas perlas Mecanismos en descomposición No digo eso No digo eso Tal vez la vida La no vida El ser viviendo pero apenas El no ser Siempre encallado en serlo Los máximos agujeros Todos en círculo frente a mí ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que ese día no escriba mi último poema? Querido Luis Sartuser Te dedico a esta página por los gritos que nunca más escucharás Cuando ella moría entre tus brazos Pero no moría El goce era infinito Yo lo sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi como sus ojos se quedaban vacíos Como su lengua caía en un rincón del cuarto Yo vi como sus gritos se quedaron helados Y la sonrisa La última sonrisa ¡Qué sonrisa! Vengan a ver al hipopótamo sangriento Que mea contra los ojos de su amada Vengan a ver ácidos y olores rancios de cuarteles Para los ojos enamorados de mi amada Semen contaminado con los peores males de este siglo Para la vagina abierta sin par de mi amada muerta Después El golpecito divino Y ella se pone otra vez en movimiento Dios complaciente le perdonó la broma Y ahí Ciegos Los dos totalmente ciegos Nos besamos como cuando teníamos veinte años Yo lo sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos como vacas abiertas Como extraviadas lejanías Ese mugido lento Entorpecido Sordo Es mugido del alma Es la simpleza abierta de un vacío Algo que se rompe entre las manos Algo desaparece Sin que por ello haya existido jamás ¡Opa! Abrumado por estos descubrimientos Paso toda la noche despierto Alejado de la cama donde mi amada Espera Más o menos dormida Más o menos tranquilamente Que la madre Muy bien, bravo Noche 377 Encarajinado a más no poder Con teorías donde el hombre Se tiene que transformar Pase lo que pase Quiero esta vez transformarme yo mismo En una palabra Dicho rápidamente Dejar de ser yo mismo Escribir todo el tiempo Por ejemplo, de otro Del mismo dado vuelta O de ella Todo el tiempo de ella ¿Se imaginan? Una desesperación detrás de otra desesperación Y después Las calandrias Las calandrias Como si fuesen peces Aullando lastimeramente Como espigas abiertas de soledad Así, debo reconocer, es mi calma De cualquier manera Pienso que es mejor tener un ritmo Que no tener nada La libertad La libertad siempre viene atada a una ilusión Es decir, a una inmensa cadena Debo reconocer en lo que a mí respecta Que no consigo casi nunca hacer lo que tengo ganas A veces me veo caminando Por un huerto feliz Rodeado de personas sin violencia Quiero decir, sin envidia Envuelvo todos los perfumes En un solo perfume Y me doy cuenta No ser un hombre virtuoso Más bien soy un apasionado Un torpe crónico Gastador de saliva Un torpe crónico Gastador de saliva Un hombre que cuando habla No tiene en cuenta las buenas costumbres Se queda sin habla Sin otro Un hombre que cuando habla No tiene en cuenta las buenas costumbres Se queda sin habla Sin otro Así me fui curtiendo solitario Un día por un motivo Otro por otro Mi soledad fue tan grandiosa Como la misma poesía Aunque también, quiero decirlo Me hubiese gustado caer en brazos De mi padre muerto Y eso no pude Después de todas estas vivencias No me quedaba otro remedio Que abrir una cuenta bancaria Y con el tiempo Alguien me daría un premio Por la constancia Por eso que yo consigo un buen padre Es una buena cuenta bancaria Noche 378 Noche 378 20 de enero de 1981 Querida hermana ¿Otra vez? Otra vez ¿Cuánto la quieres? ¿Cómo? ¿Cuánto la quieres? Vete, yo no se da cuenta La primera noticia Que tuve del infarto de papá Me estalló como una granada Dentro de la cabeza De golpe Muchas actividades que hago Perdieron sentido De golpe Muchas relaciones Se resquebrajaron Dentro de mí Ese día nevaba Y caminé bajo la nieve Más de 40 cuadras Y tomé alcohol Noche 379 26 de enero de 1981 Ah, mira Tiene fecha el día, ¿no? Querida hermana Ya pasó lo que tenía que pasar El día de la muerte Estoy un poco alterado Las dos últimas veces Que hablé por teléfono Con casa Me echaron la culpa De la muerte de papá No me hace ni bien Ni mal Saber que yo he quedado En paz con él Es muy difícil Hacerse una idea Sin haber visto nada Cooperar Cooper Comenzó su psicosis Cuando murió su padre Muerte que él mismo Tampoco vio Sé que no es mi caso Pero David Tenía la edad Que yo tengo ahora Unos 40 años No sé si antes Alguna vez Dije la verdad Acerca de cómo Me va en España Bueno, en España Me va bastante mal No vivo bien Ni contento Desde hace 5 años No veraneo Ni llevo a veranear A mis hijos Ni a mi mujer Quiero decir Porque esa es la verdad No sé cómo arreglar Mi situación en España Lugar del cual Tampoco me puedo mover Ya que sin documentos Y sin dinero Nadie puede salir de España La inestabilidad emocional Que conllevo Es grande Sé que todo esto Es una lata Pero yo a papá Lo quería mucho Y no solo eso Estuve 17 años Haciendo hijos Porque eso A él le gustaba Escúchame ahí Como dice ahí De ¿Cómo dice? La de que sin España En España no se puede salir Sin A ver ¿Cómo es? Ah Hay un chiste Cuando Jesucristo Desapareció ¿No? Uno de los ¿Discípulos? De los Sí Uno Dijo Mira No irá tan lejos ¿No? Sin dinero Y en pelota Es un documento Dale Por eso volvió Al tercer día ¿Cómo? Al tercer día volvió Sí Al tercer día resucitó Según las escrituras Noche 380 31 de enero de 1981 Mi abo 31 de enero Querida hermana Me tenía trabajando Durán La puta vez de parir Al 31 de enero Dale Estos días estoy muy raro Como si el sistema nervioso Hubiese abandonado La conducción De mis vísceras Hacer en todos los casos El más mínimo movimiento Me cuesta una reflexión Sigo viendo Y yo pienso Que es una manera Mala de mirar Que todos los jardines Florecen Menos el mío Lamento Verdaderamente lamento No haber estado junto a ti En esos momentos Es decir Lamento por vos Por todo lo que yo hubiese Podido decir O hacer Que aliviara la situación Pero también lamento Por mí Por no haber visto Por tener que saber Y entender Solo con las palabras Me vuelvo loco Y me lo tengo merecido Pero también pido Pido piedad para mí Yo no sabía Cuando partí de Buenos Aires Y nadie me lo dijo Que me iban a ocurrir Las cosas que me ocurrieron Yo nunca pensé Que me iba a transformar En un miserable Y me transformé Perdón por la retórica Que a quien más Mal le hace Es a mí Por generarla Tal vez ahora Que detrás de mí Solo montañas Y recuerdos Pueda enderezar Mi realidad Y la realidad De mi familia El famoso futuro De mis seis hijos Noche 381 4 de febrero de 1981 Querida hermana Ayer noche Al llegar a casa Recibí tu carta De 28 de enero La leí solo una vez Y no he vuelto A poder leerla Me hizo bien Y me hizo mal Yo también Camino todos los días Mucho sin saber Dónde ir Y me canso Me canso muchísimo Me hice leer Tu carta Por una mujer Y ahora No puedo dejar De llorar Mi padre Ha muerto Vos Lo decís Tan claro Noche 382 ¿Cuántos huérfanos Te dejo Cuando me muera? No, 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 no puede ser No te puede muer Vos tenés que pedir permiso ¿Cómo? Tenés que pedir permiso Antes No, 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 no No, no, no Vivimos rodeados De alimañas Y sin embargo Hay que seguir Termino con la desesperación Como método Y dejo que la suprema inteligencia poética Que vive en mí Guíe mis pasos Alondras sorprendidas En el instante del reposo Alondras golpeadas Por la civilización Su canto Se hará feroz Indomable Para luchar contra las máquinas La combustión Tiene que ser Hasta el final No más reposo La guerra es Todo el tiempo Es necesario Escribir un verso Más que ellos Que diga Así debe ser Todo lo contrario Noche 383 Soltura Lo que se necesita Para vivir Es soltura Si existen Veinte mujeres Que me aman Debo amar a las veinte Ese es mi único capital Noche 384 Me di cuenta Que en el corazón De la serpiente Estaba exactamente Tu rostro Me di cuenta Que en el corazón De la serpiente Estaba exactamente Tu rostro Ayer fui de compras Por la calle princesa Y me compré Una ilusión Nunca Volveré a ser El que fui Noche 385 Todo se separa De todo Los hijos También se terminan Separando De sus padres La muerte De mi padre Fue un gran impacto Para mi personalidad El primer impacto Fuerte de mi vida Casi me mata Después Con los meses Fui comprendiendo Que el que había muerto Era mi padre Escribí algunos poemas Y volví a trabajar Que para mi Es como volver a vivir Con el asunto De la escuela Estoy contento Como un chico Y trabajo en eso Todo el día Y después Casi seguramente Me acuesto Con una mujer No puedo Desprenderme De esos vicios Aprendidos Desde muy joven Vivo rodeado De mujeres Noche 386 La verdad grupal Siempre supera Mis expectativas No tanto Por los contenidos Sino por la manera Grupal De concebir El hecho De la verdad Noche 387 En el grupo La verdad Siempre tiene que ver Con el encuentro Del grupo Con lo social En cambio Para el sujeto En libertad La verdad Siempre tiene que ver Con un encuentro Consigo mismo Noche 388 Y habrá tiempos Peores que este Habrá tiempos Peores que este El hombre La mujer Acosado Por los medios De difusión Que siempre En estos tiempos Que corre Son del Estado Aunque pertenezcan A la oposición No podrán pensar Ni en voz baja Por temor A ser descubiertos Y denunciados Por los medios De difusión El hombre Dejará de pensar El mundo De existir Más los medios De difusión Que solo pueden Defenderse a sí mismos Serán billones De pesetas De estafas morales De malentendidos De estupideces De medidas estrictas Para controlar A los dos o tres ciudadanos Que resistan Que resistan 3-8-8 3-8-8 Noche 389 Tranquilizar Noche 388 Noche 388 Y habrá tiempos Peores que este El hombre La mujer Acosado Por los medios De difusión Que siempre En estos tiempos Que corre Son del Estado Aunque pertenezcan A la oposición No podrán pensar Ni en voz baja Por temor A ser descubiertos Y denunciados Por los medios De difusión El hombre Dejará de pensar El mundo De existir Mas los medios De difusión Que solo pueden Defenderse A sí mismos Serán billones De pesetas De estafas morales De malentendidos De estupideces De medidas estrictas Para controlar A los dos o tres ciudadanos Que resistan Oh Polines Esto fue escrito En mil No hay Adelante Hay una fecha ¿Hay una fecha? Por acá Si hay una fecha En 81 Ah Esta frase Fue escrita En 81 Para hablar De lo que está Ocurriendo En el 2019 ¿Cuántos años van a ver? ¿Qué? ¿Cuántos años van a ver? ¿Viste? Y la escritura No son La escritura La escritura Hay una avanzada De la vida Y de la noticia Yo a veces Me doy cuenta De algo Que los diarios Se dan cuenta Un mes después Escribiendo Ahí en el cuadrito De algún intertrabajo Hay frases Que aparecen En los diarios Un mes O dos meses después Noche 389 Tranquilizarme Con voz Admisión Tranquilizarme Escribir Sencillamente Versos Amar Directamente Mujeres Sentir Que ya he luchado Mucho Por mi vida Ahora Debería disfrutar De eso Haya sido Cual haya sido El resultado De todo Se puede gozar Hasta de un fracaso De una carencia Noche 390 100.000 lecturas Abiertas A la posibilidad De ser Pero solo Una de todas Real Verdadera Debo soportar Con ahínco Y con fe Todo embate De la razón De mis ínfulas De investigador Soportar Todo embate Del médico Que innecesariamente Soy Noche 390 Que a veces lo diploma No dejan Transcurrer El pensamiento Inconciente Noche 391 No quiere decir Lo hay que estudiar No Hay que poder sumar Al llegar Casi ensortijado Me recordaba A las artistas De cine De mi infancia Los ojos castaños Serán claramente Los ojos De las mujeres De mi familia Su boca Fue lo último Que vi Fue su boca Carnosa Elástica Después Después ella Comenzó A decir Mi boca Es el felino Que llevo En las entradas Noche 392 Esta noche Escribo Aceleradamente Para denunciar Una especie De separación Del resto De los habitantes De Madrid A la espera De obtener El reconocimiento Oficial Como distinto Hube de nacer A esta nueva vida Para darme cuenta Que nadie Vive como desea Noche Noche 393 No entiendo nada Tengo que poder Amar la noche De los amores Turbios Y melancólicos Donde nadie Clama venganza Por lo que clamo La venganza Es algo íntimo Particular Personal Imaginario Neurótico Si vamos Por la venganza Debemos desvirtuar Al hombre amado De las revoluciones Donde el horror Se sabe a sí mismo Hueco Y desesperado Espero volver A los muros Más escondidos Del alma Para ver Encenderse El desierto Rojo De la nada Tengo que ponerme En traje De los domingos El dominio Sobre mí De cuando Ganaba el billar La entereza Frente a los celos De mi madre Aquí dicen Maestro Es usted Un premonitor ¿Qué? Es usted Un premonitor Y menos Y si dice Menos mal Que crearon Entonces La escuela Grupo Cero Yo soy muy cristiano ¿Vos sabés? Muchas de mis consignas Son consignas De Jesucristo Hay una que es fundamental En el grupo Que es Hacer bien Sin pensar a qué Esa es una consigna Cristiana Noche 394 Esta vez Me siento vencido Por todos Mis antiguos amigos Esta vez Podré decir Alguna verdad Recuerdo Cuando éramos jóvenes Y conversábamos Siempre hablábamos De mujeres Menos Los días De derrota Cuando perdíamos En el juego O nos abandonaba Alguna de ellas Entonces Hablábamos De filosofía Filosofábamos Y así Nos hicimos cultos Hablando De alguna cosita Diferente Cada vez Que perdíamos Cada vez Que perdías Claro Claro está Que perdimos Más veces Que las necesarias Y es Nos hicimos Filósofos De la gran puta Nos pasamos De rosca Con la filosofía Y fuimos A parar Todos a España Lo que significó En principio Otra pérdida No pudimos Dejar De hacer Filosofía Y como aquí En Europa Hace casi Doscientos años Que nadie Hacía eso Al principio Tuvimos grandes Problemas Para conseguir La comida Y eso Produjo En nosotros Una intensa Gana de Filosofar Aquí en Europa Estaban tan ansiosos Por un poco De carne Fresca Que nosotros Para que nos Dejaran Filosofar Les vendimos En parte Nuestro cuerpo En parte Porque cuando Se dieron cuenta Que el dinero Que nos pagaban Lo utilizábamos En seguir Filosofando Rompieron El contrato Después Publicamos Más de Veinte libros Contando Lo que había Pasado Como nadie Podía creer Que existiera Esa escritura Los libros Los regalábamos O los tirábamos Para hacer de cuenta Que se difundían Noche 395 Ella trataba Y la mayoría De las veces Lo lograba Hacerme entender Todo al revés Por ejemplo Follábamos Como los dioses Y luego Íbamos a jugar Y perdíamos Entonces Ella me decía Hay algo Que no va Para nada bien Ella está Repidiendo Que no se contentará Con nada Yo espero Tranquilamente Que la evolución De las especies Las mate Trato de descartar El hecho De ser su única razón Y de ella No queda casi nada Como si todo Hubiera sido El cielo El crepúsculo Contra el cielo El cielo Y el crepúsculo Contra las estrellas Noche 396 Me gustaría Escribir Algo importante Una novela Por ejemplo De 300 páginas Que gana un premio Y con ese dinerillo Podría ir a visitar A mi mamá Recuerdo Mi último libro Mi último certificado De buena conducta Y me veo Para que fueran a visitar Por todo el tiempo Después de haber hecho Dos o tres veces El amor Y haberme la follado Por el culo Primero Con un dedo Después con dos Luego con la punta De la pija Y una cuarta vez Después de reflegarse La largo tiempo Por las nalgas Que ella movía Inquietamente Se la metía Hasta los huevos Y empecé A empujarla Contra la pared Me muero Dijo ella Me muero Yo disminuí el ritmo Y sin acabar Interrumpí la operación Llegamos al baño Tambaleantes Ella se sentó Como para cagar Y me dijo Por el culo Es un goce brutal Y yo que creía Que era sola para cagar Tan brutal Era el goce Que casi me desmayo Luego Se tiró dos o tres pedos Y se tranquilizó bastante Ahí fue Donde yo Me desarroché La bragueta otra vez Y saqué la polla Y comencé a menearla Cuando la tenía bien parada Le dije a ella Vamos nena Goza conmigo Y para ayudarla Con la mano libre Le apretaba los pezones No temas Estoy embelesado De tanto haber podido Yo soy El que había Podido El que había Venido Para morir Noche 399 El corazón De la labor De condensación Es el desplazamiento El deseo humano Está estructurado Como un lenguaje Inconsciente Y se funda Como destino En la metonimia Le hace Transferencia Se designa Huella No una simple Impresión Que guarda Una relación De similitud Con el objeto Sino un signo Coordinado Con otros signos Y no ligado A calidad Sensorial Alguna Desde este punto De vista Se podría Desprender La teoría Del significante De Lacan Que sigue siendo Freud Pero al alcance De los filósofos Ahora son Las 6 de la mañana Y todavía Quiero alcanzar La dimensión De un acto Hay una dimensión Inconsciente Que pesa Sobre mis espaldas Algo indebido Algo brutal En mí Me sobrecoge Me sobrepasa Me sobredetermina Leyendo Si Moisés Fuera egipcio Me digo Si Menaza Fuera español Oh, tiempo De las luces Y los amores fáciles Todo poesía Y los amores fáciles 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 Gracias por ver el video